bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso como le había prometido a todos mis seguidores en este día les tengo un invitado especial o lo hice la cita desde hace casi medio año no ha podido meterme en su agenda pero esta noche tenemos aquí a su servidor al calambres y tenemos a risitas le voy a decir una cosa que risitas no no quiere saludarlos aquí no se ve nada está a la revés ahí ahí estás en cámara a ver mi risita mándale saludos que qué le dice usted a los seguidores que quieren aprender la mecánica de motores de jardinería que le echen ganas que le echen ganas porque está cabrón bueno en su lenguaje mi canal dice está difícil la situación hay que superarse no hay que rendirse ante la adversidad que se sigan motivados sigan llenos de energía porque si no si no sus viejas los van a correr bueno ahora le voy a mostrar mi canal vive solo el risita vive solo aquí él dice que está contento porque nadie le dice lo que él tiene que hacer él es dueño de su vida él es happy él es feliz viviendo soltero pero hay un solo inconveniente que tiene que cocinar tiene que cocinar tiene que lavar la ropa tiene que lavar los trastes bueno dice dice bueno pero como dice risita como dice el dicho más vale solo ahí está todo bueno dígame usted por qué aprendió a cocinar dígame por necesidad que quería vivir solo que quería ser feliz él no quería que nadie le dijera que hacer él quería ser jefe en la casa pues ahí los trenes limpiando el baño cocinando no y de ahí lavando la ropa poniendo piso piso nuevo en la trailer ah pero dice él que es feliz y que él es el rey el lugar ay caramba ok bueno risita ¿qué onda? hemos aprendido que usted se ha convertido en el mejor cocina Ya me dijeron el chef El chef En el mejor lavador de ropa El mejor en lavar los trastes Dígame cuál es su secreto Cómo se pudo convertir Usted en un gran cocinero Para empezar Porque creo que ya hasta los americanos lo buscan Para que le sacan burritos Chimichanga Tacosal y todo eso Fácil la receta que no sepa uno Internet, YouTube O se mete al YouTube Recetas, todo eso, lo que no sepa uno ¿Qué les estoy diciendo? Métanse a mi canal Para que sigan aprendiendo a reparar A mí me han dicho El YouTube no sirve, ahí no me enseñan opciones Les voy a decir una cosa Los mecánicos donde yo trabajo Que tienen 20, 30 años de experiencia Se meten al YouTube A aprender a hacer muchas reparaciones El YouTube sirve, sí o no Sí Sí Y la otra cosa se llama ¿Qué? La necesidad La carga hace hablar al burro Hay un dicho que dice México Donde hay miedo ni coraje Bueno, les voy a contar una anécdota En mi pueblo ¿Saben qué? La policía en mi pueblo Donde nací Estaba bien, bien, bien Bien capacitada Ellos decían Mira Uno, primeramente Yo soy de un pueblo Que se llama Están del Río Nayarit En México De ahí soy originario Y ahí El policía que no estaba panzón Estaba Usaba lentes El que no tenía ojos de canica Estaba manco Estaba manco Esa era la policía que teníamos del pueblo Y Cuando había un robo Una pelea Llegaban con las luces Quemando llantas Como dicen los puertorriqueños Chillando la goma Papi Llegaban y haciendo ruido Y luego Cuando veían que los criminales Estaban muy Muy enojados Muy feos Salía el jefe Y decía Miren Si son muchos Les corremos Si son pocos Nos escondemos Ese era el sargento De los policías Y decía Y si no hay nadie Compañeros Al ataque Que para morir Nacimos Oye Bueno Ricitas Déjeme ya Hacerle usted La última pregunta En este día Que Si usted llegara A ser presidente Ajá De México Usted sabe que México Es un país muy Arrobado por los corruptos Abusado México es un país Que está Que ha sufrido mucho Su gente Ha tenido que salirse del país A migrar a otros países Que cada gobierno Promete lo mejor Y el país siempre queda peor Si usted fuera presidente De México Ricitas Que Que hiciera Para mejorar el país Primeramente A ver Denos unas ideas Limpia total de corrupción La chingazo madre De todos los corruptos O sea que Lo limpiara Vámonos para afuera Si 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 Ok bueno A quien Quien iban a Quienes iban a Replazar a los corruptos Otro Oye Los nuevos Iban a entrar A robar Con más ganas Algo nuevo O sea En otras palabras Ricitas Usted nos está diciendo Darles chance De robar un tiempo Y luego Reemplazarlos Para que otros Roben también El coraje No es que roben Sino que no se mocha Este es el futuro Presidente Para México Es la realidad Para salvar La nación mexicana Y es la verdad Es porque En México Como dice Dicho El que no corre Vuela Y el coraje Ricitas Dice Que no se mochan Pues si Si se mochan Todo el mundo contento Que no iba a decir Rato Nadie diría Rato Pues si Como dice Partido Político Del PAN En México El problema Del PAN Es que no se comparte Con todos Bueno Aquí llegamos Al final De este video De Visitas y Calambres Cambiamos los nombres Porque el Facebook O el YouTube Compañeros Este Si se usa Unos nombres De actores Que ya existen Le pueden uno Clasurar El canal El copyright El copyright Que le llaman Por eso Vamos a A seguir Siendo Videos Chistosos Y como ustedes Saben Aquí sus servidores El Calambres Y aquí Ricitas Estamos con ustedes Y le mandamos A todos A todos Abrazos Y muchos besos Pórtense Todo muy bien Y díganos Si les gustó Estas series Que hacemos El Calambres Y el Recitas Hablando la verdad La realidad De la vida Dando esperanza Dando consejos En una forma chistosa Para saborear la vida Así Que tengan todos Un buen día Y nos vemos En el siguiente video Later 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 O sea Déjame traducir Que en español Significa Pórtense bien Y bañense Para que no Hievan Era lo que quiso Decir en español Algo así Y se cepillan Las muelas Para que no le huela La boca No lo se crea No lo se crea Tengan todos Un buen día Adiós Adiós Adiós